Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarle, mi nombre es Jacqueline López e iniciamos esta emisión de domingo informándole con noticia de último minuto. Sabe usted que durante este fin de semana las autoridades allá en Quetzaltenango, en la cárcel Cantel, lograron frustrar una fuga que era ya prácticamente inminente. Los reos, un grupo de reos, había por meses fabricado un túnel, excavado hasta poder llegar a concretar lo que sería la fuga. Afortunadamente, las autoridades lograron realizar las acciones a tiempo para frenar esta fuga debido a una llamada anónima. Vamos a darle a conocer más detalles acerca de esta noticia y es que fue un buen grupo de prisioneros, en realidad, quienes en la granja de modelo rehabilitación Cantel en Quetzaltenango buscaba pasar prácticamente las fiestas de fin de año fuera de la cárcel. Guardias del sistema penitenciario ubicaron la noche del sábado un túnel por medio del cual los reos pretendían fugarse. Ahí tiene usted en pantalla las imágenes de lo que ya habían logrado trabajar por varias semanas, se sabe, este grupo de reos. Ahora también las autoridades tendrán que investigar cómo fue posible que nadie se percatara de que los reos estaban trabajando en este túnel. Hay información actualizada y es que las autoridades también se han pronunciado respecto a esta situación que se generó durante este fin de semana allá en Cantel. Lanzando un comunicado que dice de la siguiente manera, la dirección general del sistema penitenciario informa que con el debido procedimiento de información e inteligencia penitenciaria ha permitido frustrar y prevenir posible evasión masiva de reos a través de un túnel ubicado en el interior de la granja modelo de rehabilitación Cantel-Quetzaltenango. Cumpliendo con los protocolos de seguridad, se ha puesto a disposición de las autoridades correspondientes para investigar y dar con los responsables. Esto como parte de las acciones que se han generado por instrucciones de la dirección general y pues bueno, ahí tiene usted toda la información acerca también en su pantalla de este comunicado en donde indican pues que harán las investigaciones respectivas para dar con los reos responsables de haber planeado esta fuga que afortunadamente logró frustrarse. Con esta información damos inicio entonces a esta emisión de domingo y a continuación lo dejo con nuestros titulares.